¡Saludos mis niños! ¿Qué creen? Seguimos aquí con más y más de La Sonideromanía. Ya saben, un programa televisivo para allá, para sus pantallas de La Sonideromanía. Al saludito para allá, para TV Azteca y la producción. ¡Qué bueno! Gracias, nos está apoyando. ¿Qué creen? Hoy vamos a tener de lujo, ya saben nuestras entrevistas, aquí un cuate primo hermano, bota más, sobre todo en la estatura. Bienvenido a las cámaras de producción de Sonideromanía, mi compadre del alma, mejor conocido como el Chiva Mayor. A ver mi Chiva, ¿cómo estamos mis Chivas? Ya estamos. Así que un saludo para toda la cámara y pues dejen ponerme al nivel. Estamos con Sonideromix y pues este es el Chiva Mayor para toda la gente sonidera que nos conoce, ya saben, hoy vamos a contar alguna parte de nuestra historia y pues un saludo para todos. El que viste y calza, mejor conocido como el Chiva Mayor. Mi Chiva, cuéntanos, ya muchísima gente te conoce, tus páginas, tus redes sociales, todo un rollo, pero bueno, realmente, ¿quién es el Chiva Mayor? Digo, antes de que nos correteen, ahorita la cámara ahí la volteas, ¿no? Ya tenemos seguridad. Pero a ver, mi Chiva, ¿quién es el Chiva Mayor? El Chiva Mayor, pues es Raúl Martínez, ese soy yo. Yo soy de aquí, nativo de Cotepec, Barrio Bajo, y pues ahora sí que mucha gente me conoce. Yo en mi temporada de juventud y todo esto, yo era rockero, y pues con el paso del tiempo me llamó la atención el ambiente sonidero y pues ve, fíjate ya dónde andamos. Ya ven, Raúl Martínez, mejor conocido como el Chiva Mayor. Pero bueno, ¿a dónde quiere llegar el Chiva? ¿A dónde va el Chiva? ¿Cuál es su camino? Ya nos dijiste que bueno, eras rockero por X o Y circunstancias, por el gusto, por el disgusto, te volviste sonidero. Pero ¿a dónde quiere llegar el Chiva? Quiero llegar a ver a las Chivas con 15 campeonatos, imagínate. No, en el ambiente sonidero, pues ahora sí que ve, nosotros igual formamos parte de una organización sonidera que apoya el ambiente sonidero por toda la república mexicana y en Estados Unidos. Nuestra labor, pues es eso precisamente, hacer crecer más el ambiente sonidero. Se nos dio entrar a esto de los sonidos, a empezar a locutear y todo esto, pero pues bueno, es como todos, en su momento, te volví a partir era rockero y me llamó la atención, me enamoré del ambiente sonidero, de la música, de los sonidos, del ambiente. Y pues bueno, tú bien sabes que he sido muy criticado por la voz, por la música y por todo esto, pero bueno, en el ambiente sonidero sabes que siempre, siempre va a haber gente así. Ahora nosotros hacemos lo que nos gusta y lo hacemos con amor y lo hacemos también para el público que nos acompaña siempre en los eventos sonideros. El Chiva Mayor, yo conozco tu historia, pero bueno, las cámaras de Sonideromanía quieren que les expliques de dónde sale el concepto Chiva Mayor, la organización espermica, porque déjenme decirles, el Chiva Mayor y su organización espermica, es un boom en las redes sociales, la gente que no lo conozca, bueno, ahí digítenlo en YouTube, Facebook y van a ver cuántos seguidores, yo no voy a decir, nada más, contéstame mi Chiva, cuántos seguidores tienes en línea. Ahorita tenemos casi 94 mil en lo que es nuestra página, que es Organizaciones Espermica en México USA. En YouTube, pues muchos lo saben, en su momento tuvimos el mejor portal a nivel mundial, llegamos a estar en el décimo lugar, pero por lo de derecho de autor y todo eso nos llegaron a quitar ese portal. Ya abrimos uno nuevo y estamos respetando todo lo que tiene que ver con lo de derecho de autor. Ahora, igual invitamos a toda la gente que quiere checar fotos y videos de lo que nosotros hacemos en general, abrimos una nueva página donde es Organizaciones Espermica en Facebook y lo puedes checar, ahí podrás checar la entrevista, podrás checar todo lo que hemos hecho últimamente y pues sabes, es para el público sonidero. El Chiva Mayor, a ver, una pregunta que es muy polémica en este entorno, sonideros o cabineros, tú dale una definición, yo ya hablé más. A ver, sonideros o cabineros, tú qué opinas, a ver, tú dime Chiva. Defíjate, el sonidero, a mi punto de vista, pues obvio no, es la gente que trabaja con su sonido, que llega, que tiene su staff técnico, que les paga y produce y todo esto, ¿no? El cabinero, el cabinero es una persona que en su momento, pues también, quieras o no, este, me imagino que todos los sonideros nacieron así, porque no nacieron con equipo. Claro. O sea, bueno, los cabineros, para mi gusto, mi punto de vista, es un personaje en el ambiente sonidero que quiere llegar a hacer sonido, obvio, tiene que empezar de cero, tiene que empezar a tratar de hacer sus pininos por aquí, por allá, hay muchos que tienen sus soniditos pequeños, pero pues no pueden presentarse en lugares como la pista de las estrellas, la capu o lugares como la pista de los gallos, o sea, no puedes llegar con un equipito, tienes que llegar a impresionar y tienes que llegar a lo mejor rentando algo de lo que tú quieras o a cabina, que es lo que está. Ahora, hay mucha crítica sobre los cabineros por el hecho de que dicen, no, pues es que ustedes no llevan equipo, ustedes nada más llegan y se van, esto y el otro. Bueno, pues déjame decirte que vea, hay muchos sonidos, y yo lo he dicho muchas veces, de renombre, imagínate, ¿cómo sería el ambiente sonidero sin un Ramón Rojo, sin un Pancho, sin una inmensidad, sin un Jorge Frausto? Gente que son maestros en el ambiente sonidero y no tienen sonido, son cabineros, y fíjate, son de los sonidos o cabineros que meten más gente en los eventos sonideros. O sea, el concepto del cabinero sonidero, yo siento que es una fusión. Ahora, por la necesidad, por cómo está la crisis en el ambiente sonidero, es más práctico contratar un sonido con audio y meter 3, 4 cabineros para poner un buen evento. Y eso lo puedes checar en los videos, en las fotos, y no nada más mía, sino de todas las páginas sonideras. El Chiva Mayor, ¿quién bautizó al Chiva Mayor? Yo ya lo sé, pero la cámara no. A ver, ¿quién? Fíjate, ahora sí que esta historia... Se remonta, uy. Sí, 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 desde 1999, esto fue allá en Cuauhtepé, Barrio Bajo, precisamente en un evento de Sonido Cóndor, yo soy chiva de corazón y todo. En ese entonces, yo veía que Arnulfo Aguilar humillaba a los americanistas y ponía el himno de la América y los humillaba, cada que perdíamos las chivas y todo. En aquella ocasión habíamos ganado, bueno, las chivas ganaron 3-1 en el Azteca y me acuerdo que yo le llevé el disco donde viene el himno de las chivas, el de Somos Leyendas del Fútbol Mexicano y cosas así. Bueno, yo se lo llevé al Aguilar y se lo entregué para que él humillara a los americanistas y todo eso, esa era mi idea, pero pues esa vez no lo pudo presentar porque he trabajado con computadora y todo eso. Bueno, a fin de cuentas él quiso agradecer el detalle y como yo nunca le mandé un papelito de cómo me llamaban, cómo me decían, en ese entonces a mí me decían el Yayo, por el Yayo de la Torre. Bueno, y aquí curiosamente Aguilar, pues no sabía ni cómo me llamaba, ni nada, nunca mandé un papelito, ni nada. Y pues me vio, borra de las chivas, barba de las chivas, esto y lo otro. Y en ese momento agradeció el detalle. Y dice, no, pues quiero agradecer el lindo detalle que me dieron mis amigos. Me vio y dice, ahí está para el chiva mayor, que es tan chiva, tan chiva, que hasta se dejó crecer la barba. En ese momento yo me puse a buscar a ver quién era el chiva mayor. No, no, no pensé que era para mí el detalle, porque obvio no, o sea, no era yo el chiva mayor en ese momento. Me puse a buscar a ver quién era el chiva mayor, esto y lo otro, y me dieron, bueno, curiosamente el detalle era para mí. Poco tiempo después, en otra canción, Arnulfo Aguilar se dio cuenta que yo no había captado el detalle de que yo era el chiva mayor y me lo dedicó, pero ya con procesador. Dice, ahí está para el chivo mayor. Y me señaló, yo levanté la mano y él la levantó igual. Y yo dije, ay, güey, ese soy yo. Sí, ese soy yo. Y no, pues imagínate la emoción, ¿no? Te vuelvo a repetir, era rockero, ese fue mi primer evento sonidero. Y pues no, vamos, al recibirte un sonido de ese calibre y luego que te haya bautizado, pues no, fue algo impresionante para mí. Sí, imagínate, hoy en día sigo con eso. O sea, Arnulfo Aguilar, sonido cóndor, te bautizó, el chiquito. No, pues con tres. Ese ya está, no somos tres, somos dos. Aquí el detalle es de que ve, fíjate, Arnulfo Aguilar en su momento, yo lo llegué a decir y lo he dicho públicamente, para mí es como si fuera mi papá sonidero. ¿Por qué? Porque él me bautizó. Ahora, la organización Spermic en su momento no se llamaba Spermic, era Spermix, porque eran expertos en el mix. Pero, curiosamente, Arnulfo Aguilar en un evento también lo pronunció mal. Él lo pronunció así como Spermic y nos gustó y así se quedó. Muchos piensan que es por lo de los espermas, no, nada que ver. Vuelvo a repetir, Spermix era por expertos en el mix, que era una verbiatura. Y Arnulfo Aguilar lo convirtió en Spermic y también, curiosamente, es el papá de la organización Spermix. El Chiva Mayor, su organización Spermic, ya bautizado por Arnulfo Aguilar, pero bueno, el Chiva Mayor es caro, es barato. ¿Qué es? Yo sí soy caro. Es caro, ¿verdad? Mucha gente me conoce a todo lo que hago, ¿no? O sea, soy publicista, soy promotor, he organizado eventos, ahora sí que curiosamente también representamos sonidos, promovemos sonidos y todo esto. Ahorita actualmente estamos promoviendo lo que es a Sonido Supercharle y desde que Jorge Frausto dejó Candela, nosotros agarramos su nombre y lo apoyamos con todo hasta llevarlo hasta donde está ahorita el señor. Ahora sí que ven, mi respeto para el señor Jorge Frausto, él es mi padrino y ustedes saben toda la trayectoria que ha vivido él y nosotros somos parte de él, ¿por qué? Porque hemos estado en las buenas y en las malas desde que dejó Candela. Ya lo saben, organización Spermic, el Chiva Mayor. A ver mi Chiva, ya para irnos, porque bueno, ya nos dieron chance aquí. Ya, ya la seguridad no está corriendo. Ya, ya ve, nos estamos viendo mal. ¿Te aplicamos el cable rudo o no lo aplicamos? No, no, a mí aplícame cómo sacar fotos, cómo grabar videos, es más, vea, a tu edekaño le puedo enseñar las poses, porque me fíjate, pero bueno. Todos se enamoran del edeka, ¿verdad? Tamaño bultote. Imagínate. Pero bueno, el Chiva, mejor conocido, organización Spermic, Chiva Mayor. Síganlo a través de sus redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, y todo lo que pueda ser redes sociales. ¿Ya lo saben quién? El Chiva Mayor, organización Spermic. Y también recuerden, esta entrevista la pueden ver en Sonideromanía y en organización Spermic. Búsquenos así en el Facebook. Va a ser algo impresionante. Tarde o temprano van a haber entrevistas también de grandes grupos. Precisamente al ratito vamos a ir con el Barrio Fino a hacerles una entrevista y también me iba a tocar entrevistar a este cabrón. Ahora sí que ya saben, el Chiva Mayor, Sonidero Mix, apoyando el ambiente de Sonidero. Ya lo saben, mis niños. Seguimos con más. Sonideromanía.